¿Por qué para estas elecciones europeas tenemos que votar a SUMAR? ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es que la extrema derecha y la derecha extrema lo único que quieren es en Europa recortar los derechos que hemos conseguido hasta ahora. Aquí demostramos en el gobierno de España que SUMAR está luchando por el pueblo, está luchando por la clase trabajadora, está intentando mejorar la calidad de vida de todos. Y esto también lo podemos trabajar en Europa. Más abierta, más social, que se preocupe por su gente y por lo que llegan aquí garantizándole los derechos humanos. Lo que se mueve aquí viene de Europa. Si no le podemos preguntar al señor Bonelo Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, que tiene que devolver más de mil millones de euros a Europa porque lo ha dejado en el cajón y no lo ha querido o no se ha habido gastar. Y tendrá que devolverlo ahora que los intereses nos va a pagar todo, todos y todos los andaluces. Así que también tenemos que dar la importancia que tiene el gobierno en Europa. Ya también se ha dicho, la gente piensa que las elecciones europeas son algo que está muy lejos. No os podéis imaginar la cantidad de normativa que depende de Europa. Y que si no se cumple, conlleva sanciones. Si es más lejos, las faltas de depuradoras que hay en el Guadalorce, pues están conllevando... A Laurín el Grande creo que todavía está pendiente de depuración y está conllevando una sanción por parte de Europa que ya va por los 16 millones de euros. Que el malo primero es la voz, la voz de todos los oprimidos, la voz de la paz en Europa. El malo primero es quien está defendiendo a Palestina de este genocidio en directo que estamos presentando todos. Y tenemos una Europa absolutamente entregada a la OTAN. Tenemos una Europa absolutamente vericista. Y por eso Manu Pineda tiene que estar en el Parlamento Europeo. Porque es la voz de todos los internacionalistas y de todos los imperialistas que conformamos la izquierda de este país. Políticas de paz. No se puede seguir tolerando el genocidio del pueblo palestino. Un aplauso para el pueblo palestino. Como ayer dijo Manu Pineda en Sevilla, es que somos nosotros los que hacemos que Sánchez parezca de izquierdas. Ellos no lo son. Porque después cuando se van a Europa, votan con el Partido Popular y con Vox cualquier cosa que les pongan por delante. Yo creo que después de sumar poca izquierda aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer para nosotros? Porque un mundo donde no haya justicia, nunca será un mundo justo. Aunque parezca una redundancia. Es el hilo morado. El de las mujeres. El de los derechos de las mujeres. Sufrimos un ataque sin precedentes de la ultraderecha de este país y de la derecha. Nos quieren quitar la voz. Nos quieren quitar los derechos. Pero ya se lo hemos dicho. Que calladitas no estamos más guapas. Que nosotras estamos guapas cuando hablamos, cuando protestamos y cuando reivindicamos. Y vamos a defender cada uno de los avances que se han conseguido en este país y en Europa con uñas y dientes frente a la derecha. Porque las mujeres somos el motor de cambio del mundo. Y ese hilo morado es imprescindible. Si hombres y mujeres no somos iguales, no existe justicia en este mundo.